No hay mañanas que no pronuncie tu nombre Es tu mirada que me desarma Se me va la calma cada vez que estoy sin ti Es sin temor a nada, solo sé que estoy por ti Enamorado de tus cosas, de tu piel y tus labios De ti, ilusionado de la forma en que me besas despacio Así, así, así Como cuando estamos de frente, mis ojos no te mienten Estoy enamorado de ti, como si nada tú te adueñas a mí Si estamos cerquita, se me van las piernas y escucho tu risa No sé en qué momento cambiaste mi vida Pero gracias a ti, estoy más feliz No sé qué pasaría si no te vuelvo a ver Dime lo que quieres y yo te lo daré Yo soy tuyo, bebé Enamorado de tus cosas, de tu piel y tus labios De ti, ilusionado de la forma en que me besas despacio Así, así Soy de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Estoy enamorado De ti, de ti, de ti De ti Enamorado de ti, de ti, de ti Estoy enamorado Enamorado No hay mañanas que no pronuncie tu nombre Es tu mirada que me desarma Se me va la calma cada vez que estoy sin ti Es sin temor a nada, solo sé que estoy por ti Enamorado De tus cosas, de tu piel y tus labios De ti De ti, ilusionado De la forma en que me besas despacio Así Así De ti, de ti, de ti, de ti Estoy enamorado De ti, de ti, de ti, de ti De ti, enamorado De ti, de ti, de ti, de ti Estoy enamorado De ti, enamorado Y recuerda que el amor es un sentimiento único Y lleva escrito tu nombre Enamorado